Noticias en Luces del Siglo Con alrededor de 47.600 empleos recuperados, la economía del Estado se ha fortalecido luego del fuerte impacto que representó el confinamiento del año pasado por la emergencia sanitaria de COVID-19. La pandemia que golpeó fuerte la economía de Quintana Roo no derrotó a los quintanarroenses, manifestó el gobernador Carlos Joaquín González. Con el esfuerzo de todos y a través del plan Juntos Reactivemos Quintana Roo, somos la entidad que más rápido ha crecido con un aumento del 35.6%, añadió. El gobernador destacó que en los primeros cuatro años de su gobierno se registró un crecimiento de 4.43% anual y se crearon más de 89.700 empleos. Luego del confinamiento provocado por la crisis sanitaria, se implementó una estrategia para un retorno gradual, ordenado y responsable de las actividades económicas. El objetivo fue recuperar la economía en equilibrio con el cuidado de la salud para entrar a la nueva normalidad, recordó el mandatario estatal. Ese regreso a las actividades productivas ha estado regulado por el semáforo epidemiológico estatal, principalmente la turística que es la más influyente en la economía quintanarroense. Además, se firmó el Pacto de Unidad Quintana Roo para la protección de la planta laboral y los empleos, con la participación del sector patronal, organizaciones e instituciones del sector social. Aunado a ello, destacó Joaquín González, se gestionó y logró que se considere al turismo como actividad esencial para la reactivación de la economía. Las noticias en Luces del Siglo Síguenos en todas nuestras redes sociales. Luces del Siglo